Ay, Carintan, Carintan, me encanta Carintan, Carintan, me encantan, Carintan. Vamos a crear una abierta, nos vamos a poner una Thompson, y nos vamos a... ¡Vamos soldado, para adelante! ¡Corra! Buscamos una casita, puede ser con dos pisitos, ponemos luces de Navidad, y nos quedamos con la plaza, ¿vale? A fuego, yo os pondré, antes de la zona blanca, porque si cae no lo perdamos, un opi. ¡Clin, clin, clin! ¡Alguien ha ganado una papeleta para irse de la escuadra! ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Que ni él es alemán, ni yo le he estado hablando alemán, porque me lo están inventando, pero me responde, ¿sabes? Lo peor es que se me ha ido el francés en un momento, y a él también. O sea, pobrecito. ¿Alguno faló que en ese agujo suceso no es grande? No, no, es que se me ha ido. ¡Ja, ja, ja! Le cuento un chiste en alemán inventado. ¡Ah, Nilda! Han un semec, er... er... eran un stund? ¡Nein! ¡Ja, ja, ja, ja! Si se ríe, me parto. Vamos para adelante, chavales, opi puesto. Vale, cuidado en la esquina. En la esquina esta de aquí. Ojo ahí, que seguramente haya un tanque, me ha parecido escuchar. Y tampoco lo quiero averiguar. Vamos a ir más para acá. Oigo, tanque, tanque. Sí, se acerca, se acerca. Panzer, bueno, pues... ¿Sabéis lo que es montarlo? Reventarlo. ¿Alguien tiene antitanque o no? Es un Puma, mierda, me ha visto. Vale, es un Puma, perfecto. Nuestro amigo holandés es el AT. Eh, cruce, tan... panza. Vale, joderse, aquí... Ok. Vale, eh... Voy a cruzar y voy a intentar ponerle un opi muy atrás. Un momento. Uno muerto ahí. Uno muerto ahí. Vale, la marca de Gary DeBaker al sur. Tiro granada. Ojo por ahí, eh. Ojito, vamos a bordear por aquí. Coño, que me ha parado una puta pala. Pacifistas. Ojo aquí, eh. Chicos, todos los oficiales salen. ¡Wow! ¿Otro muerto? Un opi, un opi, un opi. Hay un opi aquí, eh. No, me han pillado. Tengo, tengo, tengo peña aquí, eh. Tengo peña. Ahí. Me voy moviendo por la trinchera, por la izquierda, al salir, eh. Por aquí hay jarana. Bueno. Vale, tengo peña aquí, joder. Os marco. En la ventana, en la ventana, en la ventana. Un acercándose por aquí, eh. Vale. Más a la izquierda, a la izquierda. Tírale más a la izquierda. A la derecha la cubro. He visto uno, he visto uno. He visto uno. Uno fuera. Vale, volvemos los ataques ya. Joder. Hola, MG, tío. Vale, buena esa. No puedo. Hay gente. Que sí. Flop, flop. ¿Me recibes? No sé dónde, no sé dónde. Lord, estoy aquí fuera, a la puerta. Muerto. Lord, libre. Uf, sí. Voy. Estoy buscando al tío que os ha matado, eh. Estoy esperando. Tengo la casa, la casa limpia. Hostia, hostia, tú. Mira, tu espalda, tu espalda, tu espalda, tu espalda. Muerto, muerto, muerto. Venga, buena, buena. Vale, venga, 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 rápido. Revive ahí. Garry de ataque levantado, por si alguien lo quiere. Uf, muy mal sitio este, eh. Gracias, tío. Sí, sí, nos salimos y nos protegemos. Muévete, muévete, muévete. Corre. Gente pega, gente pega, eh. Uno muerto. Alemana, al lado de la casa. Fuera. Fuera, fuera, fuera. No te asumes, ¿no? Mal sitio. Vamos, no dañes. Vamos, abajo, por ahí. Abajo estoy cubriendo. Otro fuera, otro fuera. Ya está, ya está, fuera, fuera. Ahí hay alguien tirando con Karr cerca, eh. Cuidado. Hay gente de munición. Hay gente en camino, en raíz. Hay uno aquí. Pero no lo alcanza, a ver. El otro lado de la casa. ¿Están viniendo por aquí? ¿Vienen por aquí? Por la izquierda. Por la izquierda. Vale, he caído. Vale, he caído. Buena, buena. Tienes que tener un opio aquí. Vale, podría haber... Vienen de la izquierda. Están detrás del carro. He caído. A 50 metros de mí, al sur de eco. O sea, lo he escuchado disparar, pero no sé dónde está, tío. Vale, vale. Venir lo máximo posible porque voy a aguantar aquí todo lo que pueda, pero no creo que mucho. Estoy un poco agobiadeta aquí. Tengo gente, eh. Ay, tengo uno al lado, tío. Los tengo aquí. Uno aquí. Buena. Muerto, muerto, Alcantrao. Muerto, Alcantrao. Ah, vale, vale. Por parca delta. Ahí está. Opi, opi, opi. Garry, garry, garry. No tengo granadas, tío. Me las juego. Solo, tío. Cubridme. Vale, lo han quitado, lo han quitado. Buena, buena, buena. Garry son suyo de defensa y ha quitado. Sí, es un lisa, es un ponder uno. Aquí hay un tío, eh. Aquí hay un tío. Vale, parece limpio. Muy buena. Vale. Jeje, chicos. Jeje. Tenemos que ir dentro de Railtron, sí. Muy buena. No, no. Tío, había ahí por lo menos diez tíos cruzando una llanura, tío. Pues va a ser más fácil de lo que... Uh, pues no, no, no. Espérate, que me voy a despedirme yo demasiado pronto, me parece. Bueno, chicos, saludar todos a YouTube. Buenas. 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 Esto ya está ganado. GG a todos. Bueno, abriré la próxima. Muy bien. En ello estamos, en ello estamos. Marejadilla. Tenéis a pie al lado, eh. Sí, salgo, ¿eh? A ver, sí. Mi ping. En esa trinchera. Hardie, a tu izquierda. ¡Pájaro, pájaro! ¿Qué me lo has tirado? No, 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 pero te he visto morir. ¿Opi destruidos? Ah, va, va. Buenas. Opi fuera. Madre mía, cuánta gente había aquí. Sí, sí, esto es la rebaja de la muerte. Otro opi destruido, pero esto es lo que hay, ¿eh? Uh, un cacazo. Cuida tu derecha, guarro. Opi. Por el río, cuidado. Venga, un poquito más de aguante. Ahora sí. Vale, estos son GG. GG. Easy peasy. Bueno, buena victoria. 5-0. Limpia, fácil, easy. Y... Os recuerdo, otra vez, ayuda mucho darle a suscribirse, que gratis, gratis, 0 euros, gratis, gratis. Y la puntuación, pues la puntuación es básicamente, mira, buena, buena posición, voy a darle aquí, uy, no me da tiempo, pero, bueno, la puntuación es un 12-3. Es un 12-3, que buena, eh, muy buena, corto, pero intenso, sí señor. Y lo siento, Karan y Fernando, estáis invitados a una cerveza virtual cuando quéis, que un placer. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente.